El vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, Raúl Monegro, reiteró la mañana de este martes el llamado a huelga en el municipio de San Francisco de Macorís, convocado para este miércoles por 24 horas. Monegro asegura que el polo opositor, conformado por el Partido Revolucionario Moderno, Alianza País y otras organizaciones populares, tienen una posición firme para defender la democracia dominicana vulnerada por los corruptos. Ciertamente el movimiento, las reivindicaciones son políticas en esta ocasión y el polo opositor por la democracia ha llamado a este movimiento por 24 horas como un llamado de atención y de reclamo a la Junta Central Electoral que debe hacerse el conteo manual, voto a voto, como lo establece la ley. Nosotros entendemos que han estado negando esa posibilidad, negando o vulnerando la voluntad del pueblo, negando lo que plantea la democracia y esta democracia hay que defenderla y eso es lo que estamos haciendo, asumiendo la responsabilidad histórica de que se cumpla con la ley. Y también nosotros estamos exigiendo que una constituyente participativa y popular, pero también entendemos que esa alta corte que ha estado al servicio del PLD deben irse todas o deben renunciar todas para elegir nuevas instituciones judiciales en este país. Eso es lo que nos motiva y eso es lo que nos da paso en este proceso de lucha, que no termine en el día de mañana después del llamado a huelga, sino que va a continuar con otras actividades de protesta y movilización. Ntn, Joanny Paulino.